Es que yo, a mí, me pincharon el brazo sin saber qué es lo que me pincharon. O sea, no sé a hoy día de hoy. Bueno, te iban a pinchar aire, ¿no? Yo sé que... Sí, se me estaban pinchando y le tuve que decir, oye, ya claro, yo ya todo mareado cayéndome para atrás. Y me estaba desmayando y lo que me dio la doctora fue una Coca-Cola. Me estaba desmayando. Michelle, antes de ir a Desalía, fue a... de hecho fue de colaboración. Vino una chica de su casa que le trae... Eso no se puede contar. Ah, sí, sí, no, no. Eso no se puede contar, ¿no? Le trae unos cacharros, se los recomendó el nutricionista, Alberto. Exacto. Que le traen ahí, le meten unas vías y le meten suero como para hacer una limpieza. Pero ya qué rabia me da tanto, Michelle. Al volver a Desalía y todo eso. Al volver a Desalía. Antes de ir. Antes de ir, cabrón, para prepararse. Y fue de colaboración, además, la tía. Diálisis de colaboración. Limpiándome la sangre para emborracharme durante una semana, que no tiene sentido. En plan, Michelle, más. Pero este cabrón también. En plan, hay gente que cuando empecéis a ganar dinero, en plan, estáis a ganar. Mil euros más al mes de convertiros en cyborgs, bro. Es que ya llegó un punto a esta peña. Lo de hoy, hemos ido al restaurante de siempre. Y el tío que nos atiende de siempre, que es el puto amo, sí. Nos da una tarjeta de quiromasajista, ¿no? Sí. Y pues porque estabas terminando las prácticas y dices, oye, ya puedo operar. Por si os interesa, tal. ¿No la da? De puta madre. Lo que más me ha sido que me digan, oye, ya puedo operar. Me da una confianza que me voy a operar. Pero, Welly, el camarero. Pues estáis viendo las prácticas, ¿sabes? O lo que sea. Y empieza Welly. De puta madre. De puta madre. Porque mañana viene un quiropráctico a casa. Un quiropráctico es más sobre las vértebras y tal. Es diferente del fisio y tal. Este cabrón. Bueno, cuando yo me voy dos días, de repente me pasa una foto. Dice, hay dos fisios en casa. ¿Qué te pasaste la última vez? Bro, que yo me levanté una mañana, veo los dos fisios, luego me giro a la derecha, tenemos a Sueli, a Sueli, que me mira y se empieza a partir el culo, bro. A ver, mi defensa, he jugado 13 años, 10 horas al día. ¿Lo haces por eso? Cabrón, pero Messi no pide dos fisios, hijo de puta. No, no, era un fisio y vino con el otro. Era un fisio que se fagocitó. Era un fisio y el otro lo estaba mirando. ¿Qué hago? Lo he hecho, digo yo. No sé qué hace ahí. Pero tu intención que es ser perfecto. A ver, mi intención es ser la mejor versión. Con 70 años, eso me suda la polla. Bueno, eso también, pero con 70 años estar de puta madre. Entonces, en vez de estar con la espalda y luego va al fisio, no, antes, y me va muy bien, en plan, no tengo nunca molestias. Bueno, a ver, me rompé la costilla borracho, pero eso no tiene que ir con el fisio. Bueno, ya no haces daño a nadie. No, no, no. Simplemente, me gusta cuidar mi cuerpo. Es necesario, pero... Tío, me gusta ir al puto fisio. Me gusta. Y cada vez que voy digo, coño, debería haber ido más veces, ¿sabes? ¿Me parece bien? Bueno, me parece bien. ¿Podréis seguir riendo de mí por cuidar mi salud? Me parece bien. A los 70 años te reirás de nosotros. Ahora mismo nos toca a nosotros. Por cierto, qué ganas tengo de probar el quiro-masajista, ¿eh? Ya os comentaré qué tal. ¿Qué hace exactamente un quiro-masajista? No lo sé. Lo veremos mañana. No, porque solo que te lo explico y alguien me echar tirada. Debo comentarios. Bueno, no tiene ni puta idea. Bueno, más o menos, explícalo. ¿Qué crees? La diferencia, el quiropráctico va sobre vértebras. Entonces, te toca las vértebras para el componente de la espalda o problemas que puedas tener o yo qué sé. Yo, por ejemplo, tengo un hombro más levantado que otro. No sé, por la cadera, por lo que sea. Quiero eso. Fisios son más por lesiones, por... Quiero eso. Yo no sé ni qué haces, yo sé que me sirven. El cabrón tiene la mentalidad con su cuerpo que tengo yo cuando pillo un coche en el Gran Turismo 5, tío. Cuidado el coche. Todos los alerones de carbono, bro, el tubo de escape, de inducción, pidiendo a ver que te ponen en verde la barra. Yo soy muy de extremo. Si voy de fiesta, me ha pegado a muerte. Si me liberto, me ha pegado a muerte. Si curro, me hago tiras directo. Y si me cuido, me cuido. En plan, yo me gusta todo hacer a tope. A mí me mola que tengas esta faceta. Te lo tengo que decir, me entretiene. A mí me parece buena. No, fuera coña, me parece buena. Y cuidarte tanto el alimento y todo eso, me parece genial. Pero yo simplemente no tengo la dedicación suficiente para hacerlo. ¿Sabes? Yo tendría que hacerme un chequeo médico general y todo eso. Tía, bro. Pero no lo hago. Llevo nada de tiempo sin ir al dentista, tío. Mucho, tío. O sea, igual, más de dos años, easy, ¿eh? Me fui a hacer una limpieza o no sé. ¿Y análisis de sangre que os habéis hecho hace poco? Yo sí. Yo, tipo, sí. Pero, cuando es por otra cosa, te hacen unas análisis. Desinterro la aguja. Aunque deberíamos... Por otra coña, es un chequeo médico general de todo. Cada, ¿qué? Cinco años. Yo no me he hecho uno, creo que nunca. Gracias. 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 Gracias.